... Lejos estamos de superar esta pandemia, hay fuertes rebrotes en todo el mundo, concretamente vamos a hablar ahora de China y de Japón. Muchas ciudades han tenido que cerrarse y también han decretado estado de emergencia. No solamente ahí, en el Reino Unido, que ya hace algunos días anunciábamos que Boris Johnson directamente volvió a la cuarentena estricta, tienen miedo de que se sature el sistema sanitario. China cierra una ciudad cercana a Beijing ante el mayor rebrote de coronavirus desde julio pasado, por lo que prohíbe salir a sus 11 millones de habitantes. Se trata de la ciudad Shijianshuang, capital de la provincia de Hebei, que rodea Beijing, donde se detectaron más de 200 casos diarios. Las autoridades cerraron las escuelas, las rutas que conducen a la ciudad y suspendieron el servicio de colectivos interurbanos. También aislaron por completo un distrito de esa ciudad, que fue declarado zona de riesgo. Por su parte, Japón declaró hoy el estado de emergencia en Tokio y en su periferia, que regirá desde mañana y durante un mes, tras registrar cifras récord de contagios en un día. La medida afectará principalmente a los restaurantes y bares, que deberán dejar de servir alcohol desde las 19 y cerrar sus puertas a las 20. En Europa, continúa la preocupación en varios países por la segunda ola de coronavirus. En Londres, capital del Reino Unido, el alcalde Zakir Khan advirtió que en unos días su sistema sanitario va a colapsar. El virus está fuera de control, señaló. Mientras tanto, Italia comienza la flexibilización parcial de algunas restricciones impuestas por las fiestas de fin de año. Ayer volvieron las clases para estudiantes de hasta 13 años y hoy reabrieron los bares y restaurantes hasta las 18 y los negocios hasta las 20. Y hoy reabrieron los bares y restaurantes hasta las 20.